Hola, me llamo Doris, Doris Palau, soy profesora de danza, de bailarina. Estoy aquí trabajando en un musical, y es el tercer musical que preparo con Eva, con Eva Ossi. Y cada musical es un reto, la verdad, porque son estilos diferentes, no es que no tienen nada que ver todos los bailes, las músicas. Este me está costando un poco más, pero la verdad, me está costando a mí, es un reto ya diferente, porque son estilos que no he trabajado hace muchísimos años, como es el contemporáneo, es el gringo, eso me cuesta más. Pero no tengo problema, la verdad, es que sí, es maravilloso. Todos, de verdad, dan tanto el 100% de sí, yo también he intentado, claro, por supuesto, y creo que funcionan muy bien, estamos contentos, la verdad. La verdad, que hay un buen rollo. Uno, dos, tres, cinco, cinco, seis, dos, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Aquí tenemos a Leire, que es nuestra chit, es nuestra segunda arte bello de música, también. Ha sido no hay, que se me ha prometido que nunca hace nada, no, es mentira. Os enseño muchas cosas. Yo hago muchas cosas. Me ha sido chingida, hola, eh. Y yo soy gallana, la más vieja, y la que me tiene que enseñar siempre porque no va a ir a mí, tal vez. Bueno, pues esas son parte de las imágenes, y vamos aclarando también lo que decía, toda la gente que hay detrás de un proyecto, de un equipo, toda la gente que hace posible que muchas veces las ilusiones y los sueños se cumplan. Bueno, lo citamos al principio del programa a la gente de Jean Paul, Jean Paul Spatium, en Lejona, en Leyo, aquí en Vizcaya, quien nos suministra del vestuario y nos engalana. También citamos a Willy, a don Guillermo Arteagoitia, pero no quería olvidarme de Unión Zas, o de Zas Unión, como mucha gente lo conoce, que es la persona que se encarga de marcar tendencia. Y como ahora, en tiempos aparte, aunque a mis hijas no les guste, se lleva el tupé, pues nos pone con estos pinos tan fantásticos. También les digo, eh, que la tele engorda 5 kilos. Yo, en realidad, no estoy tan potolo como dice John Fano. La tele engorda 5 kilos. Y no quisiera perderme la ocasión de agradecer a la gente de La Ruz. Estamos en La Ruz, en la calle Uribe Tarte, en el número 24 de Bilbao, donde ya llevan muchos años acogiéndonos para hacer el programa. Y desde aquí también, precisamente, quieren compartir un mensaje de filitación, un mensaje de agradecimiento de Navidad. Y aprovechar para el día, ya llevan haciéndolo durante tiempo, y además uno también se implica y acude. El próximo 31, si queréis disfrutar del fin de año de una manera diferente, distinta y original, porque es una cena, una cena con animación, donde la gente da sus propias campanadas, aunque se conecta con las campanadas. Una cena, como digo, curiosa, animada y divertida. Creo que son 95 euros lo que cuesta la cena de Nochevieja. Hay plazas muy limitadas, porque al final siempre se llena y se crea un ambiente muy especial. Y desde aquí, ya que estamos en La Ruz, invitar a que la gente conozca y descubra la Nochevieja, o el fin de año, que La Ruz celebra ya, pues no sé por qué año consecutivo. Dicho todo esto, ya tengo sentado aquí a mi vera, a Don Colo Villari de segundo... Nieto. Nieto. Me habías hablado de John Alverdi al principio, ¿no? No sé, no me acuerdo de quién es. ¿Quién es John Alverdi? Bueno, John era un amigo mío de cuando éramos muy jóvenes y cantábamos allá en la Coral de Bilbao. Es que por ahí venía, o sea, que tú ya, de a ti, de que hasta le viene algo algo que decían. Sí, la Coral es un sitio magnífico en el que... Estaría Gorkasierra en aquella época, supongo. Naturalmente. Ya sé quién es John Alverdi. Ahora he caído quién es. Estudió conmigo. Estudió conmigo en Luis Rechoa. Pues efectivamente. Y me acuerdo de su novia, la novia que tenía John. No vamos a desdipar esas cosas quizás. Ahora me acuerdo. Cuando has dicho, me acuerdo de John, John Alverdi, sí, sí. Estaba Gorkasierra de director. Efectivamente. Sí, sí. Estuvimos en una época muy divertida. Éramos muy jóvenes y pasamos mucha gente por la Coral, mucha de la cual sigue allí hoy en día. Sí, sí, sí. Y John era uno de mis colegas y amigos. Ah, mucho follo, muy, muy, sí. Y era conocido tú y tal, por eso te lo comentaba. No, no, sí, también andaba, bueno, había en aquella época, había un bar que solía en el Haitite. Sí, sí, sí. En Archanda, donde se solía, pues, gran parte de la juventud. Cuando en Milbao había ambiente todos los días, el lunes, martes, micro, jueves y vienes, y se salía, y se divertía uno, pues, uno siempre solía acabar en el Haitite. Que no sé si seguirá vivo, o sea, seguirá asistiendo a ese local. ¿Qué va? Bueno, tú, el rollo. Aquí lo que venimos, ¿cómo ven a hablar del libro? ¿Qué decimos? O sea, tú empiezas a cantar en la Coral de Bilbao. Sí, pues, recién acabado el instituto, con 17 años, me apetecía cantar en serio, empecé a estudiar canto, y en aquel momento, pues, nada más entrar, con 17 años, me dieron el primer protagonista, bueno, protagonista, un papel en una ópera. En una ópera, sí, sí. Sí, en una ópera que se estrenó entonces, que era el Guernica, de Maestro Escudero, que fue el encargo de la Coral de aquella época, y la primera vez que yo cobré por cantar, en el Arriaga. Bueno, toma, ya, o sea, uno debuta en la Arriaga con una historia de la Coral de Bilbao, de la ciudad de Coral de Bilbao. Sí, sí, cosas de la vida. Eres uno de los protas, eres el señor Gordon, ¿no? Efectivamente, me toca el rol uno de los protas, el señor Gordon, que es un poco el maestro de ceremonias de toda la obra, el nexo, conductor, uno de los nexos conductores de la obra, pero hay que decir que la obra es muy coral. Eso musical, como ha dicho mi compañero David, es chispeante, vibrante, o sea, pero es que además es muy coral, hay mucha participación, hay 14 canciones, al menos, pero bueno, es decir, que la primera de ellas dura 15 minutos, o sea, es un número musical de una riqueza y chispeante porque entran, salen personajes, cantan dentro de esa macro canción, trozos totalmente distintos entre sí, hay diálogo, bueno, merece la pena. Tú te las pasas bien, le preguntaste a David. Me lo estoy pasando muy bien, me lo estoy pasando pipa. Y no es habitual, por ejemplo, porque a veces me ocurre, y tengo la suerte de pertenecer a una tertulia, una tertulia de artes escénicas que los últimos lunes de cada mes se reúnen más precisamente aquí, y a veces es lo que le falla a muchas de las compañías o producciones que se hacen aquí, es que no tiene una trayectoria, o sea, tiene un par de bolitos y no. En este caso veo que hay dos veces en Bilbao, Baracaldo, Madrid. La verdad es que es una suerte tener de directora a Eva, esto es un apeloteo, pero no sabéis todo lo que trabaja y todo lo que se le ocurra para que esto pueda ser así. Es una pelea, es una luchadora tremenda a mí, me admira, me admira y todos los días lo digo, y es ella la que consigue que Let's Dance exista, que tenga continuidad, y que esto no sea un bolo, sino que sea una gira, y que espérate que a ver lo que pasa después a vuelta de calendario, porque lo mismo nos dicen que tenemos que ir a más sitios. Bueno, si esto, como digo, un poco yo creo que sirva de empujón, y si alguien que nos está viendo tanto desde Vitoria como desde San Sebastián o de Guipúzca o de Álava y le apetece, pues yo, lo primero es que vayan a ver la función. Efectivamente. Y hay días suficientes como el poder... No, incluso que vayan más de una vez, que vayan todos. Cada día, bueno, como bien ha dicho Eva, esto es una novela de misterio, en tono musical y, digamos, en tono jocoso, pero es muy interesante el hecho de que, bueno, y muy maquiavélico por su parte, que nos hemos tenido que aprender cinco finales distintos, de momento. Sí, sí. Y claro, si vas un día, es distinta función que si vas otro día. Claro, si donde chivan y claro, sí, sí. Efectivamente. O sea, que no es mala idea irse más veces que una. Ver las veces que haga falta. Le había preguntado también antes, antes a David, ¿quién no va a faltar el día del estreno que lo hayas invitado tú? Pues por supuesto, cuadrillas diversas. Los padres de los compañeros del colegio de los hijos, vamos, están allí, seguro. Familia, etc. Y luego, esperamos que vaya gente del mundo, gente que entienda de esto, porque puedan apreciar que se hace un musical con mucho esfuerzo, absolutamente autogestionado, y que le den el valor que tenga y lo contraten, estemos nosotros o no estemos nosotros, pero que lo contraten y que le den la relevancia que esto tiene. Oye, a veces me ocurre que presa a veces del entusiasmo y de la ilusión que genera un proyecto como este, tremendamente complejo, por eso decía, peleas, pero bueno, es una luchadora. Poner en marcha solamente aquellas personas que hemos estado tramando cosas, sabemos lo que cuesta hacer algo tan sencillo. ¿Estáis preparados para el no? ¿Me explico? ¿Para el no me gusta? O sea, que pueda ocurrir a gente que te diga, pues no me ha gustado. Naturalmente, eso, siempre que te subes a un escenario, no solo tienes que estar preparado. Se agradece, se tiene que agradecer el que venga y hay gente y te diga, mira, no, pero que te lo argumente un poco. Mira, no por esto, por esto y por esto, porque bueno, para la próxima te da oportunidad de mejorar y cambiar. ¿Por qué le va a gustar a la gente este musical? Bueno, a la gente le va a gustar porque, primeramente, es una obra original, absolutamente original, y dentro de que es original, los temas musicales, por ejemplo, son muy interesantes. O sea, hay unas canciones de todo tipo, hay desde canciones, un tango tremendo, una bossa nova tremenda, un tema de metal tremendo, o sea, y no quiero seguir porque aquí está el CD. Si es de metal, a Willy le habrá puesto esa parte. Temas tipo Hollywood, temas, bueno, la música es impresionante y muy variada. ¿Cuántas veces has escuchado el disco? ¿El disco? ¿Cuántas veces has escuchado? Todavía ninguna porque me lo han dado hoy. Ah, sí. O sea, es verdad, nos ha dicho Eva, es primicia. Está recién salido del horno. Oye Eva, ¿podemos regalar algún disco también? Podemos regalar un disco. Nos ha salido redondo. Vamos a regalar entradas para ver el musical y vamos a regalar un disco, un disco solo. Entradas igual algunas más, pero un disco. Y para eso tiene que estar atentos a la pregunta que nuestra última invitada, Maitane, va a hacer. Antes de que acabe el programa, haremos una pregunta y con esa pregunta haremos el... Si nos querías preguntar algo del disco, lo hemos oído antes. O sea, hemos ido oyendo, a medida que iban saliendo los cortes del horno, poco a poco hemos ido oyendo. Y está muy bien. Bueno, ¿a ti si te hago que cantar una canción, me la cantas? Bueno, por supuesto. O al menos una de las mías. ¿Cuál es una de las que te haces tú con esa que más te gusta, la que más te sientes a gusto? Uf, pues quizá... No sabría decirte, pero es muy bonita, muy interesante cómo comienza la obra. Sale el señor Gordon, que es el que me toca a mí. El encalanao. Que tengo que tener 50 años. Como sabéis, con las edades no llego todavía, pero me he tenido que dejar un poco de ahí. Y empieza cantando, hablando un poco. Y directamente empieza cantando. ¿Qué empieza? Venga, recláralo. Es su cumpleaños. Entonces él presenta al público que es su cumpleaños y que va a celebrarlo con sus familia amigos. Willy, venga, dile. Y empieza Willy, escucha, verás. Otro año más hay que celebrar, preparar la mesa, invitados ver pasar. No sé aún muy bien, ¿qué va a suceder? Un ambiente raro hoy me invade, ¿no lo ves? Pues aún ni es, poco más de seis. Y ya el nerviosismo se apodera de mi ser. Y a partir de ahí. Coldo Villar, señor Gordon. A partir de ahí empieza todo. El señor Gordon es el apellido, ¿no? Eso es. ¿El nombre cómo es en la escena? Pues se llama Jacob Gordon. Jacob Gordon. Y su primo Charles, en cada función, le da un nombre diferente. Se la rebautiza. Son cosas de David. Ahí me ocurre a veces. Jacob Montgomery Gordon. Jacob William Gordon. Lo que sea. Es muy... Está muy divertido. Pues, Coldo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que... Gracias a ti. Como digo, que sea mucha la gente que acuda, que llene, que se llenen los teatros esos en los que vais a acudir. Y para seguir un poco incitando a la gente que nos ve, vamos a poner precisamente unas imágenes en las que... Creo que fue en el Café Anchocchi, hiciste una especie como de puesta en escena, donde ahí también se puede agradecer a la cantidad de patrocinadores que tenéis, desde los hermanos La Rínaga, hasta Audio Mic, en fin, una serie. En el cartel vienen toda la gente que hace posible que esta pelea, como digo, que tiene Eva Usín como directora general, se haga realidad. Gracias, Coldo. Vemos las imágenes de... En tercer grado. Y recibimos a nuestra última invitada, que es Maitane. ¿Os apetece? Ahora vemos. ¡Vamos! en ti, no me lo creo, en tus años tú no existías, tus padres me acogen, ya son mi padilla, y más porque la vida es injusta, llegas a su sal, tu vispera, te llevas a las intenciones, los bichos que quieran, sin unidaciones, tus talentos que quieres pasar, quédate ahí y no me abarcas más, y esperas solo un recuerdo, sobre tus actudes, en mi mejor, tus deseos te llevas muy dentro, en el fondo de un herido, con todas los vientos, en el caño es bien conocido, tu cara te nace, tu perro herido, las palabras que sobrepocer, te llevas muy dentro de la vida, y te conoces... Esas son las imágenes de este musical que está lleno de muchas cosas, pero sobre todo, lo que un servidor valora es, no solamente la ilusión, sino la emoción que se ponen a las cosas. Estaba con nosotros... ¿Maitane? No, calla, tengo una maldad, es que antes me daba una pista con el dog, alguna vez la he dicho en el programa, sobre todo lo suelo hacer cuando es gente famosilla, la que me viene a ver, entonces les cambio el nombre, igual por ejemplo, no me acuerdo quién fue, con Pedro Olea, le llamé Pedro Barea, y enseguida dijo, no, 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 yo soy Pedro Olea, con Antonio San Juan también la cambié, ¿la me han parado, Antonio San Juan? No me acuerdo, pero es decir que con cierta provocación, y hay gente que se calla, o sea, igual te llamo Luisa Pérez y sigue, vamos a ver, que no me llamo... Maitane San Nicolás, a las muy buenas Maitane, ¿y tú quién eres, Maitane? Bueno, pues yo soy uno de los personajes también de la obra, y bueno, soy un personaje, pues que bueno, un poquito central, que ronda un poquito... Eres una de las protas. Exacto. O sea, con Colo y tú soy los... Con compañeros, sí, aunque como bien dice él, es una obra muy coral, y bueno, estamos en escena casi todo el rato todos, entonces... ¿Cómo se llama tu personaje? Susan. Susan. Susan, bohemia, ¿cómo es que están los bohemios? Sí, pero no, no, ella es un poco independiente de todo... ¿Ella qué quiere? ¿Me roba también la tela gordo o no? No, ella es diferente, simplemente es diferente al resto del mundo, y sobre todo de la familia, se siente bastante diferente. ¿Y diferente? ¿Por qué diferente? ¿No va a ser que lo veas el fondo contigo? Bueno, su carácter... ¿Cómo? No, 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 tanto no, no. Porque hemos dicho que al puerto, o sea, ¿puedo ir con mis hijas al puerto o a la familia? Sí, 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 es para toda la familia. Para toda la familia, eso lo hemos dicho es importante, se puede ver en familia, precios familiares. No es algo infantil, pero puede ver toda la familia. ¿Qué menor vas a llevar a que te vean? Bueno, pues supongo que mis primos, mi primo, tengo dos primos pequeños, muy pequeños, sobre todo uno de ellos, pero por 10 años. Pero sí, sí, y tampoco tengo muchos niños en la familia, entonces ya te digo no. Bueno, a tu madre tu padre vas a llevar, ¿seguro? Seguro. ¿Es la primera vez que te van a ver actuar en un escenario? No, no es la primera vez. ¿Cómo llegas hasta aquí? En un musical. Bueno, yo llevo, he estado 10 años viviendo en Madrid, de hecho me fui con 17, 18 años. Tú eras de Alpedrete, me han dicho, ¿no? Sí, de Alpedrete no. ¿No eres de Alpedrete? No, mira, de hecho soy de aquí al lado, soy de aquí, de Castaños. De Castaños, buen barrio ese. Muy buen barrio, la verdad que le he hecho mucho de menos, el FUNI, la plaza del FUNICULAR ha sido mi placita, o sea que. Pero bueno, ya con 17 pues dije. También la de mis hijas, esa que estaba poniéndome aquí. Pues buen barrio. Y nada, y ahora he vuelto, he hecho ahí algunas cositas y ellos fueron a verme teatro, más que nada teatro, solo que es texto. O sea, te fuiste a Madrid, estudiaste supongo que aquí algo de, ¿o no? No, porque terminé el bachillerato y me fui allí a estudiar arte dramático y ya luego allí pues me he formado más que nada en interpretación. ¿Con quién estudiaste? ¿Aparte de la escuela? Sí, ¿en qué escuela? En la Resat. En la Resat, en la Resat. Sí. En la Resat, para aquellos que no sepan, es que hay mucha gente como a la de Voto, a la de la madre de Voto, a... Es la Cristina Rota. Cristina Rota. Sí, es una escuela pública. La Resat es la escuela oficial, digamos. Oficial, en la que realmente te dan una licenciatura. Me gusta, lo que me contaste, ¿sabes por qué? Porque mucha gente, en general, ¿eh? Mucha gente de la que, sabes que sacamos con pecho, ¿no? Hacia orgullo y satisfacción, que llevamos casi 19 años, más de 18 años. Y he tenido la suerte de poder entrevistar a mucha gente de diversa condición y forma. Y es curioso porque mucha gente que sí que quiere ser actor o actriz o músicos, pues tienen económicas. Y les pregunto, ejemplo, si tanto confías o crees en lo que hay, ¿por qué no has estudiado algo de lo que querías? A veces está la lucha, ¿no? Con la familia. Y supongo que mucha gente eso le hace ir por otro camino. ¿Has visto que te resultó fácil, no? Sí, porque, bueno, mi padre siempre había cantado. En el fondo estoy cumpliendo un poco el sueño de mi padre también. Entonces, de mi Aita. Bueno, estoy tan acostumbrada, he estado en Madrid tantos años que ya... Sí, decir Aita y bueno... Mi Aita, no, pero vamos, Aita. ¿Cómo me oiga él? ¿Cómo me llamas padre? Sí, sí, cómo. Aita, Aita. Y, bueno, de alguna manera, pues sí tenían un poco de miedo, pero han confiado. La verdad es que eso lo tengo que agradecer. Han confiado y me ayudan. Y si me han tenido que pagar algún curso, me lo han pagado. O sea, la verdad que han estado ahí y siguen estando. La Resat, ¿qué son? ¿Cinco o cuatro años? Cuatro años. Cuatro años son ahora, ¿no? Son cuatro años. Te vas a Madrid, te estudias en la Resat y empiezas a trabajar en teatro allí. Sí, más que teatro, cuando salí de la escuela, que hice mucho teatro, yo creo que salí un poco saturada. Y luego a mí el cine me gusta mucho. Mucho. La cámara me encanta. Entonces, me dediqué más a hacer de audiovisuales, pues cortos, largometrajes y algo de televisión. ¿Algo en lo que hayamos podido alguien que te pueda, según te ve ahora, te pueda reconocer? Bueno, reconocer. Si no hay, no pasa nada. No, no. O sea, no. Seguramente, pues era una... Voy a recomendarte una película. Que el otro día la vi, me gustó mucho y le contaba antes a John que... Tres bodas de más. Una película que está estos días en escena. Es de Javier Ruiz. Javier Ruiz es un... En mi época de cortometrajista, pues siempre ibas con tus latas a todos los concursos en que admitían tus cosas. Y hizo un cortometraje que no recuerdo muy bien cómo se titulaba. No recuerdo el nombre. Y ya veías que era un tipo que iba a dar que hablar. Ha hecho... Bueno, fue el que hizo Spanish Movie, entre otras. Sí. Es la que está en Ima Cuesta, ¿verdad? Sí. Muy bien, Ima Cuesta. Muy bien. Y ya sale de ese personaje que ya la han etiquetado, no solamente a la de la Roja, sino a muchas. Está aquí en Gutiérrez, que hace un poco del mismo ya. De lo mismo. Pero quien está soberbia es Rosy de Palma, que hace un personaje brutal y con mucha energía. Y bueno, en definitiva, Tres bodas de más, una película recomendable. Como también es recomendable, ¿qué es recomendable también? Nuestro musical. Vale, ahí te he visto, ahí te he visto. Ahí te he visto. El musical, sí, en tercer grado. Que la verdad que es un musical, pues bueno, ya mis compañeros han hablado mucho, ¿no? Pero, sobre todo, a mí me parece que es muy original. No se cuentan muchas historias como se va a contar esta historia. Sobre todo eso. Te voy a contar una anécdota. A ver, cuéntame. Willy, cuando... Gracias a Willy, por cierto, todo esto hoy está siendo posible, me dice... Digo, bueno, vamos a entrevistar a gente del musical. Eva Usina, quien ya conocía, y te voy a enseñar lo que me puso él. Y lo voy a enseñar, te voy a ser tan canalla, que lo voy a enseñar ante la cámara. Y me dice, vamos a entrevistar a este bombón. Bueno, por favor. No me lo puedo creer. A este bombón. Lo estás pillando, ¿no, Willy? Y me manda tu foto. ¿Y de dónde has sacado la foto? Willy, ¿de dónde has sacado la foto? Tenemos nuestros recursos. ¿Tenías nuestro recuoso? Si no, nos tenemos en Facebook. Oye, guapa, ¿eh? Sí, son unas fotos que me he hecho hace poco. Si puedo, además, mencionarlo. Es Logan Heger, es LLA Photography, y la verdad que he trabajado con él estos últimos días, estas últimas semanas, y genial. Está guapa, ¿eh? Aquí. Muchas gracias. Ha tenido mucho éxito esa foto, ¿verdad? Era para motivarme. Bueno, mira, yo la verdad es que cuando uno disfruta de lo que hace, y para mí era un reto, porque ha sido, ustedes nos cuentan en presión o algo, no voy a decir preparado, por ejemplo, es ver de dónde sacas el ingenio y la profesionalidad para sacar adelante un programa que... Que sí, que va para adelante, hay que seguir, ¿no? Voy a hacer hueco... ¿En qué silla te has sentado? Porque un día pondrá... Ay, me ha encantado esto de las sillas, lo he visto ahí, digo... Un día pondrá tu nombre. ¿Aquí sentó...? Alberto Jiménez. Ah, súper famoso, es muy... Alberto Jiménez, sobre todo fuera de España, es súper conocido. Y yo me sentaba en la calle de... El transformista sí, el mismo. Es así de loca. Es curioso porque esto lo vi en un teatro, bueno, fui el verano pasado a estudiar en Los Ángeles, en la escuela Estela Adler, y tenían en el... ¿Cómo se llama? El teatro principal, sí, la principal, tenían también cada butaca, y me senté en la de Antonio Banderas. Toma ya. Bueno, pues está sentada en la de Alberto. Eso me gustó mucho. ¿Y queremos qué pone ahí, qué pone en esa silla de ahí? El miembro de tricicle Paco Mir. Paco Mir. Pues en esa silla se va a sentar John Fano, para que de alguna manera... Hola, John, siempre es un placer tenerte. Acércate bien aquí a ella, arrímate bien. Hola. Y ahora sabes por qué tienes que arrimarte bien, ¿no? Ah, vale. Te lo voy a poner fácil. Quiero que sin palabras preguntes cosas a Maitani. Me reto, ¿eh? Lo tengo que adivinar. Sin palabras. Bueno, tú como experto musical, John Fano, digo, además de ser amigo, es el director del programa local musical que se emite en toda la red de... A ver, es que... A ver, a ver. Sí, ayúdame. El cartel. Uh-huh. No, no voy a decir, iba a decir una cosa, pero no lo digo. Comer. No. Que te comes el cartel. Haga de gusto o algo así. Que te gusta, que no te gusta el cartel. ¿Te gusta? Ah, que si le gusta el cartel a ella. Que si me gusta a mí. ¿Te gusta? No, pero a mí no me mires, mírala a ella, que él te contestará a ella. Pues, es difícil porque veo mi cara todo el rato, entonces es como... Me cuesta ser objetiva, realmente, porque veo mi cara y, pues, hombre, me gusta, me llama la atención. Es el primer cartel en el que aparezco. Y luego, bueno, pues, cuenta un poquito también lo que va a aparecer en la obra. Entonces, bueno... O sea, las pirámides de Egipto, ¿no? Exacto. El Big Ben. Vamos a viajar un poco. Una manzana mordida. Fuegos artificiales. Y ahí, Susan. Y ahí está Susan. Así que, bueno, no soy muy objetiva, ya te digo, pero me gusta por el hecho de que, pues eso, se cuenta un poquito, ¿no? Y ahí está adelante. Se me hace raro verte con la boca callada. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Con lo que te gusta hablar, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, hemos de decir que esto todo es improvisado, que yo no sabía cuál era esta silla. Lo que pasa es que al ser de trichicla, pa' comer, pues he decidido que había que empezar así. Bueno, yo, en Fano, en una vuelta que de tuerca le estamos dando al programa La Visita, en breve tendrá una sección muy curiosa. Sin que se pase de rosca, ¿eh? Sin que se pase. Una vuelta de tuerca, al final hay que tener mucho cuidado. Te he pillado perfectamente, ya. Eso sí me gusta. Eres... ¿A tu casa llegaban tus padres o los reyes magos? O sea, ¿venían en diciembre o en enero? Qué buena pregunta, John. Cómo me gusta esa pregunta. Me alegro. O sea, si eres más de Santa Claus y Olenchero o de... Claro, digo, ¿mis padres? No. En este caso, fundamentalmente, tu padre. ¿El Olenchero? En mi casa venía el Olenchero. Yo no sé de quién más sabe. San Nicolás. Ay, Santa Claus. De hecho, me lo ha dicho mi compañero antes, me dice, Maitán, es Santa Claus. Ya, pero no, no lo tengo muy presente eso. Pero no, Santa Claus, no. San Nicolás, que se transformaría en Papá Noel. Papá Noel. Pero es mucho más bonito San Nicolás. ¿Dónde va a parar? Claro que es mucho más bonito. Toda la vida, toda la vida. Es hasta con estación de metro. Claro, claro. Metro. Metro de la iglesia, la iglesia de San Nicolás. De la iglesia, sí. Efectivamente. Bueno, entonces, tu padre no llegaba. ¿Cómo? A ver, que me he perdido. Que sí, que lo traía el Olenchero. Tu padre, San Nicolás. San Nicolás. No, en mi casa ha sido Olenchero. Por mucho que fuera San Nicolás, era Olenchero. O sea, está por aquí mi hija, pero antes, fíjate que le dice mi hija a John. Hemos pasado, y según venías hacia La Ruz, donde nos encontramos, está el árbol enorme que hay en el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo hilamos, eh? Y dice Greta, mi hija, le dice, John, dentro del árbol hay sacos. Y John dice, no sé, son sacos para sujetar al árbol. Y de Greta dice, no, no. No, eso es el dato que se los ha dicho en un primer momento. Son los regalos... ¿Qué has dicho? Que hay una niña que dice. Ah, que hay una niña. No es Greta. Hay una niña que dice que ahí están los regalos de Santa Claus, o sea, que el Olenchero, perdón, guarda los regalos para luego poder repartirlos. Como hay varios árboles por milo para poder luego repartirlos. ¿No era así, Greta? Más o menos. Y tú le has dicho que eran sacos para sujetar el árbol. Claro, si estuvieran ahí los regalos, cualquiera podría ir a robarlos. O no, porque la gente no tiene que robar, ¿no? Yo te voy a hacer un buen regalo, John. Pero perdóname, una cosa es que no tenga y otra es que lo haga. Yo te voy a hacer un buen regalo. Dale, dale. Yo, aprovechándome de la influencia que tengo aquí con parte del elenco, y la pregunta que nos va a hacer Maitane, te voy a regalar una entrada para que sea en el musical. Muy amable. Muchas gracias. Nada, las que usted tiene, por Dios. Paso delgazado. Esos cinco kilos que mora la cámara. Pero ustedes vosotros pueden obtener una entrada pasando por taquilla, previo pago, pero también pueden tenerla si responden a la pregunta que Maitane va a hacer. ¿Qué les preguntamos a quienes nos están viendo desde Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia? Vale, bueno, la respuesta se ha dicho durante el programa, o sea, que es fácil, y es ¿cuántos musicales originales ha creado Let's Dance? ¿Cuántos musicales originales ha creado Let's Dance? ¿Yo puedo dar una pista? Ah, yo iba a dar también una pista. No, no, pero dale a tú, dale a tú, dale a tú. No, yo digo que es un número de una única cifra, para no facilitarlo tampoco en exceso. Vale, vale. No son diez musicales, sino hacia abajo. Y es un buen regalo para los tres Reyes Magos que podemos pedir también. No, no, porque ahora hay galantes. Y atrévete, atrévete. Bueno, pues si pueden mirar el cartel, ahí hay una pista. En el cartel hay una pista. Vale, además estáis muy bien posítenos en internet. Me ha gustado, me ha gustado. La pregunta es, ¿cuántos musicales ha hecho Let's Dance? Originales, hay que decir. Originales. ¿Hace frío en este musical? Hombre, depende de donde estemos, sí, claro que sí. Vale, no, digo dentro de lo que es el musical. ¿La historia? No, la grabación. John, esta pregunta no la he pillado, ¿eh? Yo creo que no he pillado ninguna de las que me ha hecho desde que estoy aquí sentada. Tú imagínate que de repente dices, ¿cuántos grados hace? Ah, vale, vale. Dice, cuando cambia del dos al tres, dices, estamos en el tercer grado en estos momentos. Estamos aquí. Es que hay que darle vueltas a la cabeza. Es como la niña de los artistas. Gracias a todas las personas que hacen posible la visita. Y si saben la respuesta a la pregunta que hemos formulado, pueden escribirnos a través de lavisita.com. A través de esa página web, me entráis en contacto, nos metís la respuesta a la pregunta que nos han hecho y me gustaría ir a ver el musical. Y si no, 26, 27 de diciembre en el Teatro Campos, 28 en el Teatro Baracaldo y el día 30 hasta Madrid en La Estrada. Gracias a Maitane, gracias a John, gracias a Willy, a Eva, a David y a Coldo y a todas las personas que hacen posible, no solamente este musical, sino que muchas veces, pues eso, nos ilusionemos con el trabajo y el esfuerzo y el cariño de la gente que emprende, que no solamente se limita a ser espectador y poner la espalda en el respaldo, sino que se incorpora para movilizar y agitar a ciudades como esta que hacen falta. Comidao, las gracias a todos y he soltado antes un discurso. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero qué típico ha sido. Se está viendo las campanadas.